Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos por ahí? Mi nombre es Rami God, este es mi canal y ustedes saben que ya me gusta hablar bastante de cine a mí y bueno, operar una película bien rara. Ustedes dirán, ¿comedia romántica acá en el canal? Mucho no comento, ¿no? Mucho en sí no he visto moderna, obviamente he visto algunas películas clásicas de comedia de los 90, alguno de los 80. Pero no soy de ver mucho este tipo de género, ¿no? Y ustedes saben, el género de la película romántica está en un punto medio crítico, más que nada por las corrientes modernas, ¿no? Que hay muchas películas que se ven ahora que no, no está bien esto, no, no. La diversidad de cuerpos y todo lo demás. No es el caso de Anyone But You. Cualquiera menos vos, sería, creo que les pusieron así, una película dirigida por Will Gluck. Que Will Gluck tiene un antecedente muy bueno para mí, que es Easy A o S-E-C-A, que es una película que hizo Emma Stone, que para mi gusto fue la película de la Volví una Estrella, para mi gusto. Y de ahí más, bueno, ya sabemos, toda la carrera ha tenido Emma, ¿no? Trabajando en Zombieland, trabajando en todo lo demás. Y en Easy A ella llevaba adelante mucho una comedia, ¿no? Que era como una parodia, una sátira, un homenaje a la letra escarlata. Bueno, ahí también hizo esta película que se llama Amigos con Beneficios. No la he visto. Está Justin Timberlake, así que paso. No, no hay problema. Y bueno, Will Gluck dirige esta película que se llama Anyone But You. Que tiene el protagonista, que seguramente, con suerte, ¿no? Veamos que hay algunos que hemos hablado, le hemos tirado la mala suerte, pero con mucho a favor. Tal vez sea el futuro de Hollywood. Tanto Sidney Sweeney como Glenn Powell, que son los protagonistas de esta peli. Es una película romántica. Es una comedia R, calificación R, que salió en diciembre del 2023. Vamos a pasar a comentarle esta peli. Vamos a ver si les interesa, si les llama la atención como para verlo o algo. ¿De qué va esta película? Acá aclaro algo. No voy a usar mucho spoiler, porque la película es bien predecible. Se están dando cuenta para dónde va a ir. Pero claro, lo que interesa acá es cómo la van llevando a la historia. Glenn Powell y Sidney Sweeney se conocen en un boliche. Pegan onda, se interesan uno por el otro. En realidad no es un boliche, ahora me estaba acordando. En realidad arranca muy rara la peli, porque está en un Starbucks. Ahí está. Me estoy corrigiendo porque me estaba equivocando. Van a un Starbucks. En el Starbucks, Glenn Powell, que está esperando a tomar su espresso, la ayuda a Sidney Sweeney en un problema que tiene con una ropa. Se le moja, se encierra. Una cosa bien rara. Bien rara porque se le moja todo el pantalón, tiene que secar. Hay unas poses bien raras de Sidney. Desde que arranca la peli. Ya le voy a contar más de los actores, puntualmente. Entonces, Glenn Powell, medio que quedan así, hay como unos chispasos y se invitan a salir. Al final van a la casa de él, pero no pasa nada. Duermen juntos. Ahí pegan como onda. Pero al final ella se va. Se va sin saludarlo. Medio raro, ¿no? Medio mal, ¿no? Medio mala onda la chica. Se va porque tiene miedo. Ahí no sabía si iba a encontrar a alguien tan puro y me dio miedo. Se va. Y después que lo pasa un tiempo, se reencuentran. Ya no hay buena onda. Ya entre ellos porque, claro, cuando ella quiso volver, porque se estaba arrepintiendo, ella quiere volver y la escucha hablar a Glenn Powell a la distancia y dice, ah, bueno, que se vaya. Total, soy acá. Ahí ella se va decepcionada y dice, no, bueno, chau. Más adelante se reencuentra y ya hay como mala onda. ¿Cuál es el punto acá? La hermana sería, ¿cómo es esto? La hermana de Sidney Sweeney y la amiga de Glenn Powell se van a casar. O sea, es un casamiento LGBT. La amiga de Glenn Powell es Alexandra Sheep, que fue Storm, la tormenta de X-Men de las últimas películas. Más bien. Entonces se van a casar. Entonces los invitan a todos a que vayan a Australia a hacer el casamiento. Yo les voy a contar un detalle que me llamó mucho la atención de la película. Se van a Australia. Pero ¿qué pasa acá? Los invitan a ellos dos también, a Glenn Powell y a Sidney Sweeney. Entonces tienen que hacer como una idea de llevarse bien para el resto de la familia. Porque allá al casamiento va a ir, justamente se encuentra con la ex de él y el ex de ella. Obviamente es una comedia de enredos. Seguramente si ustedes han visto muchas películas románticas, sabrán que esto es común. Es típica de que está el ex de por medio, o hay un mal novio o una mala mujer y está el amor no correspondido, el amor platónico, carnal, el real que al final se termina triunfando y todo lo demás. O sea, esta película no la vean por los giros de trama. No la vean por eso. Yo creo que la van a querer ver, seguramente por los protagonistas. Pero bueno, no me quiero desviar de eso. Entonces tienen que ir a Australia. Van a Australia, de hecho la película está filmada en Australia, digo, perdón. Entonces tienen que llevar adelante este papel de que son como enamoraditos, pero en realidad no se llevan bien para nada. No se llevan bien porque todavía tienen como ese rencor de lo que pasó un año atrás, casi. Entonces tienen que llevar las formas frente a las familias. Está toda la familia ahí, todos los invitados. ¿Quién estaba acá? Hay unos actores conocidos. No importa. Y de eso va la película. No hay mucho más que contarles porque va todos estos días previos a lo que es la boda de las chicas. Y cómo estos chispazos que tienen así de odio todavía, de bronca, esconden cierta tensión sexual entre Glenn Powell y Sidney Sweeney. Que dicen que detrás de escena aparentemente pasó algo, pero después se desmintió porque está Sidney Sweeney, si ustedes no saben, está comprometido a un tipo medio viejardo, que tiene plata. Así que tranquilo. Entonces, Will Glack, el director de esto, lleva adelante esta comedia utilizando la calificación R dentro de los límites que uno podía esperar. Pero es bien rara la peli porque, no sé si ponlo con el spoiler, no lo voy a poner con el spoiler. Hay varios desnudos acá. Y ustedes dirán, ¿Sinney Sweeney sale desnudo? Sí. Pero más que nada sale desnudo él. Está increíble. Esto es muy raro esto. Si ustedes están viendo este video, son chicos, capaz, no sé. Puede estar viendo cualquier persona esto. Y les gusta mucho Glenn Powell. Que posiblemente sea futuro, seguramente va a ser un superhéroe. Este tipo va a agarrar un papel superheróico en poco tiempo. Sale totalmente en pelota el tipo. Y vos decís, pero bueno, no sé si querías ver esto. Bueno, lo gracioso de todo esto, lo que es interesante, es que las partes donde suceden estas cosas, estos enredos, son las partes más simpáticas de la peli. Porque hay como un montón de problemas donde ellos van, se les ensucia la ropa, entonces se les mete una araña, se les mete una araña por el culo. Y sin disuye se agacha para ver al tipo. Se tiene que sacar los pantalones del tipo, el tipo está en culo. Y bueno, están en medio del mar, están en un barco, están los dos en ropa interior. Y hay unos primeros planos de atrás, de adelante, todos los dos. Y una cosa así. Entonces, ahí van a ver que hay un punto positivo de la peli. Y esto va más allá de lo que es la película en sí. Porque la película en sí es muy sencilla, muy chiquita. Ya van a ver el puntaje, le voy a poner. No tiene mucha... No es una película ambiciosa. No te quiere contar nada de ideología. Es una película totalmente limpia. De consumo rápido. ¿Qué es lo positivo de la peli? La dupla. La dupla protagonista. Uno puede decir que Sidney Sweeney y él no son grandes actores todavía. Son actores jóvenes. O sea, Glenn Powell viene trabajando hace tiempo en Hollywood. Más que ella. Ella es una chica jovencísima todavía. Sidney Sweeney está hace unos tiempos ya. No tanto. Más que era en televisión estuvo. Y ahora está en Madame Web y está en un montón de otras películas. Está obviamente en Euphoria junto a Zendaya. Que ahí fue la que le dio fama mundial. Con White Lotus también. Pero lo que acá me funcionó para mi gusto es la dupla. La dupla que forman, tanto Sidney Sweeney como él, como Glenn Powell, es lo que lleva adelante la película. Es lo que más o menos te mantiene interesado. Porque la historia no es atractiva. Es una historia medio tonta. Porque ella también se comporta medio mal con él. Y él también se comporta medio mal con ella. Porque es medio tonto él también. Y ella es medio boba. Porque se está escapando de un ex novio. Que lo abandonó. Y él también tiene una chica enamorada. Que se encuentran con ella allá. Entonces hay un amor frustrado de por medio. Pero lo que funciona en la película es este humor. Este banter que le dicen en inglés con B larga. Entre los dos. Más que nada me gustó el papel de él. Me gustó bastante Glenn Powell. En el sentido de cómo él lleva adelante esta cosa de que es como el típico galán. Pero que no se toma en serio. Y tiene una forma de expresarse y de dirigirse y mostrarse en pantalla, Powell. Que es como de un arrogante, un canchero, diríamos acá. El típico smug. Habla todo el tiempo con los ojos entrecerrados. Glenn Powell. Es como un tipo muy raro. Tiene un carisma este chabón. Pero tiene una cosa muy raro. Que seguramente lo van a usar mucho para ser villano en el futuro. O ser un prick. Este lo estuvo en Top Gun Maverick. Ya lo vi ahí, por ejemplo. Cindy Sweeney. Me parece que obviamente está a la vista porque es una estrella hoy en día en Hollywood. La están llamando bastante en cine. Y la utilizan bastante acá en la película. Y es lo que tiene la peli también. Esto lo iba hace un ratito del tópico este. De cómo, a diferencia de otras películas que salen hace un tiempo en Hollywood. No solamente comedia romántica. No se explota el sex appeal de los protagonistas. Se los diluye, de hecho. Y acá es todo lo contrario. Lo sobreexplotan. Porque tanto Cindy Sweeney como él, como el Glenn Powell, salen semidesnudos en casi toda la película. Ella está casi todo el tiempo medio en pelotas. Medio. Y él, totalmente. Entonces voy a decir. Es como una película que va a contramano de lo que uno esperaría de este tipo de filmes. Y eso es algo positivo. Yo no voy a destacar eso porque uno también está un poco cansado. De esta supuesta bajada de línea contra lo que es las antiguas películas románticas. Que explotaban mucho el sex appeal. Y la importancia, la presencia en pantalla de sus protagonistas. Julia Roberts, Richard Gere, Meg Ryan, Tom Hanks. Todos los protagonistas de películas románticas. De Sandra Bullock. Y acá es distinto. Obviamente no estamos hablando de actores de la misma talla. Pero me llama poderosamente la atención para bien de cómo se prestaron para esto. Y cómo la película juega con este tema de la sexualidad también. Del sex appeal. De cómo están todo el tiempo. Como están calientes. Porque claramente vos ves la película. Y están excitados uno con el otro. Pero no se dan bola. Porque dicen. No, no. No me cae bien. Y hay como una especie de. Vos sos una estúpida. Vos sos una boluda. Y hay un montón de situaciones medio así incómodas. Que tienen que estar juntos. Y simular que se llevan bien. Y en realidad no se llevan bien. Y es como que al final del cabo se están juntando. Y las familias están como haciendo. Las familias en sí. Están como intentando que se junten. Están intentando que se unan. Pero no se dan bola. La película me entretuvo en algún punto. Lo que sí no me gustó. No me gustó bastante de la peli. Es como hasta llevar las diferentes situaciones de la película. Porque hay como un sub y baja. Y hay como una cosa que. Will Glack que es el director. Con el guionista también. No sé quién escribió esto. Es como que. No va por la. Es como explicarle. Es como que uno. Mientras vas viendo la película. Decís. Acá viene la escena de sexo. Acá viene la reconciliación. Acá viene la pelea. Acá viene el final. Y es como que lo ponen en cualquier orden. Y la película dura una hora y 47. Y es demasiado larga la peli. Una película debió durar una hora y 20. A lo sumo. Película cortita debió ser esto. Yo le hubiera recortado un montón de cosas. Acá por ejemplo. La situación del casamiento. El subplot. Del casamiento de la amiga y de la hermana. No funciona mucho. Porque no las desarrollan mucho los personajes de ellas. Y no atrae mucho la idea. Es como las ve a las chicas. Parecen amigas más que pareja. No pasa nada. No hay nada interesante por ese lado. Hay muchos personajes también. Están todos los padres involucrados. Todo lo demás. También cansa un poquito. Me parece que es como que. Está sobrecargada de cosas la peli. Y debe ser un poco más sencilla. Viendo que la historia es totalmente plana. Y lo que lo hace interesante a la película. Es la relación de los protagonistas. Cómo funcionan en pantalla estos dos. Y todo lo que pasa con ellos. En cámara. Están casi todo el tiempo en cámara ellos dos. Son claramente protagonistas los dos. Entonces me parece que la película está. En algún punto está ok. Pero para mi gusto. Lo que les jode más es ese punto. Que les conté. Ese punto donde. Wilglack decide como ir por otra parte. Hacerlo como más larga la película. Entonces termina estirando el conflicto. Y la termina haciendo mal la peli. Yo voy a poner la parte con spoiler. Mini spoiler vamos a ponerla por acá. La voy a ir cerrando. La voy a ir cerrando por acá. A ver. Vamos a sacar esto. Acá. Bueno. ¿Qué es lo que pasa al final? Obviamente terminan juntos. Hay una escena donde están como las previas al casamiento de las chicas. Están en un yate. Y es como que quieren imitar un poco. Estos dos quieren imitar la escena de Titanic. Y ella se cae. Y él se tira a salvarla. Porque en el momento de la película ves que él no sabe nadar. Él tiene poco cardio. Y ella la termina llevando al tipo. Un tipo grandote. ¿No? El tipo se la pasa en pelotas en la película. Está todo el momento con el torso desnudo él. Y ella todo el tiempo con escote. Hay un montón de planos. O sea, si les gustan los actores. Vean la peli. Porque tiene un montón de escenas de ese estilo. Están. Medio que la ayuda él. A ella a sobrevivir. A no ahogarse. Y ahí vemos que ya empieza como a enamorarse. Y se empieza como a acercar bastante. Y al último se dan un beso. Y hay una escena de sexo. Que es bastante gráfica. Se ve bastante. Y después la película va como una idea. Como que hay una peleita. O después como que se separan de vuelta. Y hay como una discusión. Porque ella dejó la carrera de abogacía. Y es como una discusión de vuelta. Y después al final se reconcilian rápidamente. Porque él después. Ella se va. Llora. Se va llorando. Y él va a perseguirla. Un tipo final clásico de novelita. Y la persigue en un helicóptero. Y se baja del helicóptero. Y va corriendo a ella. Y dice. Oh bueno. Te encontré. Amor. Mamá. Eso. Eso. Termina así la película. Hay un punto. Donde me recordó un poco a Easy A. Una escena muy buena. Muy buena esa escena. Donde está Emma Stone. Bañón. No sé. Está lavándose el pelo. Shampoo. Y está cantando un temita. Que le había regalado. Creo la madre. En una tarjeta postal. Para vos, hija. Creo que es así la historia. Y la abría. Ah, no, no. Bueno. Bueno. Y todo el tipo. Ah, bueno. Qué canción de mierda. Decía yo. No, no. Abría y la cerraba la postal. Tanto la abría y la cerraba. Que se volvía fanática de la canción. Y le terminaba cantando la ducha. Bueno. Acá pasa algo similar. Cuando él. Es como que él. En un momento. En un avión. En el viaje. Está durmiendo. Está durmiendo con unos auriculares puestos. Hay una escena medio rara. Donde ella como que. Quiere comerle una galleta. Y se traba ella. Y queda de culo. Frente a él. Con las bolas encima de él. Una huevada. Pasa lo último. Bueno. Y él descubre. Ella descubre. El tema que escucha. No sé de qué banda es. Tema popero. Y después le dice. No, porque es el tema que yo uso. Para relajarme. Todo al final. Toda la familia canta el tema. Al final. Al último. Sí. Bueno. Ok. Bueno. Pasan. Cosas que pasaron. Bueno. Al final se reconcilian. Terminan todos enamorados. Todo bien. Todo perfecto. Se casan las chicas. Todo perfecto. Todo feliz. Eso es todo la película. Pero. A lo que voy a que eso. Yo le destaco más que nada a la peli. Este punto. ¿No? De que utiliza. El sex appeal de los protagonistas. Vos decís. Vas a ver una película de Sidney Sweeney. Te da lo que vos querés ver. Vos vas a ver una película de Glenn Powell. Te va a dar lo que vos querés ver. Otras películas. No. 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 No tenemos que ver. Ahora hay que poner. ¿Cómo son estos? Ponen ahora para las escenas íntimas. Un coordinador de escenas íntimas en Hollywood. Ahí ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno. Ya bien. Vamos a ver otro tema. Ya no quiero tocar ese tema. Para otra ocasión. Posiblemente. Bueno. Vamos a las conclusiones ya de esto. Ya me ha hablado bastante. Anyone But You. Es una comedia romántica de 2023. Con Sidney Sweeney. Futura estrella de Hollywood. Y Glenn Powell. Futura estrella de Hollywood. Que este año en 2024 va a estar en Twisters. La secuela. ¿Qué me pareció la peli? Película chiquita. No es una gran película. No creo que sea una película que tenga fanatismo. Seguramente las fanáticas de Euphoria. La van a querer ver por ella. Y todo lo demás. Pero. Yo creo que la película. Hasta cierto punto. Estaba bien. Pero me parece que. Will Glack. Es como que. Se le fue la mano con el tema de hacer. Y de vueltas. De la historia. La historia es muy sencilla. Y me parece que funcionó. La cosa esta R. Esta cosa picaresca que tiene. Que ellos quedan desnudos. En punta. Y ya. No sé. Bueno. Ah. Chistes de pene. Chistes de esto. Culo. Tiene una verruga. Hay un montón. Hay un montón. Donde Glenn Powell le manos el culo a ella. Y ella le mete la mano también. Bueno. Cosas que pasan. Realmente. Es ellos. No hay dobles acá. No hay un coordinador de intimidad acá. Creo. Toda la película me parece que está ok. Pero es como muy chiquita. Y no sé si. La evaluación total sería positiva. Por eso la nota que le voy a poner. No es que quiero matar a la película. No me parece tampoco terrible. Me parece que es un intento positivo de las comedias románticas. Pero le falta. Falta todavía un poquito. Falta todavía. Me parece que hay que mejorar estas cosas de encontrar el punto exacto entre no hacerlo demasiado novela. Me parece que la película iba bien. Y se vuelve demasiado enredada al último. Que tiene dudora más a la peli. Por alguna razón. Por cierto le fue bien en taquilla. Fue bien. Un éxito la película. Le digo bien. Y bueno. Seguramente ya la han visto. Algunos me podrán comentar ahí. Con una nota crítica. Mi calificación para Anyone But You. Es un. Cinco puntos. No es una mala película. Regular película. Me parece que no llega al seis. Porque. Bueno. Le faltan cosas. La peli. Le falta. Pero bueno. Para los fanáticos de Sidney. Obligada. Obligada a verla. Obligada. Y para los fanáticos del muchacho también. Seguramente va a tener mucha fanática y fanáticos en el futuro. Ahí está. Esta es mi reseña. Esta película romántica. Comedia romántica. R. Lo cual llama la atención. Hoy en día que. Hagan tipo cosas con gente. Gente. ¿Cómo se dice? ¿Bellas cosas de día? ¿Heterogéneas? No. No es heterogéneas. Nada. No importa. Bueno. Como siempre. Like si te gustó el video. Si es la primera vez que estás viendo este canal. Te invito a que te suscribas. Actives la campana. Para no perder ningún contenido. Donaciones. PayPal. Mercado Pago. Clicando los anuncios. Super Sticker. Etcétera. 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 Sabés que podés ver el video completo. A su ayuda bastante. Puedes comentarlo también conmigo. Lo voy a estar estrenando la review. Lo voy a estar comentando con ustedes en vivo. Así que voy a estar ahí. Y bueno. No me queda mucho más que agregarle. Simplemente muchas gracias a todos los que están viendo estos videos. Los que se suscriben. Los que se siguen sumando. Siguen volviendo a este canal una y otra vez. Que me dan mucha fortaleza interna. Mucha internal fortitude. Así que. Los veo para el próximo review. En este canal. Rami God. Se despide Rami God por ahora. Así que nos vemos en la próxima. Vamos a subir la música por acá. Y nos vemos en el próximo videíto. Así que ya saben. Los fanáticos de la chica. Ya saben qué tienen que hacer. Y no hagan lo que pasó con Madame Web. Que Madame Web. Hay que preguntar a la gente de Madame Web. Qué quisieron hacer con eso. Tenían a esta mujer y no usaron nada. Qué pasó acá. Igual que no. Hubiera sido cualquier. No. Pasó por ejemplo con Harry Cable también. Harry Cable. Todos los tipos son. Tipos atractivos. De hoy en día. En fin. Cosas que pasan. Nos vemos en la próxima. Otra vista. Así que. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.